De la misma manera vamos a hacer un bajo, pero ahora hacemos dos rasgados para abajo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ese es el ritmo de bars. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a do mayor. De la misma manera los bajos nunca van a cambiar algo importante. Los bajos siempre van a seguir de la misma manera como habíamos aprendido en cualquier ritmo. En do mayor, luego subimos. Vamos a sol mayor. Ahora, estoy con las cordas nuevas y a veces se me bajan un poco. Vamos a hacer el ritmo de vals, a distinguir los valses. El ritmo de vals ranchero, sin apagar. Ritmo libre, sin apagar. No apagamos. Ahora vamos a distinguir el ritmo de vals criollito, que es apagado. Sí, el ritmo de vals. Me cansé de rogarla, me cansé de decirle, que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero. Aquí estamos usando la mayor, que no habíamos visto anteriormente, pero esta es la mayor. Ya vamos a ver después todos los acordes. Vamos a usar ahora el ritmo de vals criollito. Ese es un poquito más rápido. Apagado. Vamos a hacer una tonalidad más fácil. Recuerdo aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de todos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva, alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Sí, es apagado. Lo que no sé, muchos alumnos hacen para arriba los dedos. Suena, no tiene que ser, tiene que ser para abajo que toque la madera.